Pero bueno, tuvimos un incidente bastante complicado, que fue una parte de la tribuna, una parte muy chica de la tribuna, pero bueno, en definitiva una parte de la tribuna rondó. Se dio, esto es fruto de mucho, de que son partes muy viejas que la tribuna rondó, también tenemos en otros sectores igual, pero bueno, ya estamos trabajando sobre el particular, están tomadas las medidas del caso y el próximo partido se va a jugar en la cancha nuestra. Ya estuvo defensa civil, estuvo catastro de la provincia, estuvieron gente idónea, estuvieron ingenieros que son especialistas en estructura, de los mejores especialistas que tiene Tucumán sobre el tema, estuvieron viendo, ya tenemos el diagnóstico de ello, lo que se va a hacer concretamente, se va a apuntalar una parte de la tribuna de rondó, que es la que está afectada, se va a habilitar la tribuna en este momento, la tribuna, para que ustedes tengan idea, el estado no está suspendido ni aclausurado, tenemos clausuras de tribuna rondó, pero con una serie de medidas técnicas que se va a tomar a partir de mañana, el estadio y por ende la tribuna rondó va a estar lista para albergar, como siempre, una parte importante de nuestra hinchada en el próximo partido local. Para que nos quede claro, nosotros, ese sector de tribuna rondó, ahora hasta fin de año, para los tres partidos que nos queda de local, va a tener una medida provisoria, se va a hacer un apuntalamiento, lo que está haciendo una empresa seria del medio, y aconsejado, reitero, por los mejores especialistas sobre estructura en Tucumán, se va a apuntalar la tribuna y por ende se la va a habilitar, pero a fin de año, esto es una medida transitoria, luego tendremos que tomar medidas de fondo, y bueno, tiene que quedar en claro que, bueno, esto va a insumir un costo muy alto, porque esto va a tener que ser reconstruido un sector importante de la tribuna rondó, y probablemente también un sector de la tribuna peregrina. Bueno, tendremos que pedir presupuesto a varias empresas del medio, probablemente alguna de Córdoba, y en base a eso tendremos que tomar la decisión quién lo va a hacer, y en el receso habrá que hacerlo, porque el club lo necesita, y tenemos que estar a la altura de la circunstancia.